Data Day, la conferencia líder para profesionales de datos empresariales en América Latina, volvió a la Ciudad de México con tres grandes líneas temáticas. Fintech, política pública y, por primera vez en México, analítica deportiva. Si tu rol es líder de datos, científico de datos o ingeniero de datos, Data Day es el evento donde podrás informarte y actualizarte con contenido de vanguardia desde un punto de vista objetivo y neutral. Nos vemos el 25 de abril del 2023 en el Hotel Bel Air Unique, Vultari Center, Ciudad de México. Adquiere tu boleto hoy mismo, sg.com.mx-dayday.